La primera caminata espacial privada de la historia. El multimillonario estadounidense Jaded Isaacman, comandante de la misión Polaris Dawn de SpaceX, fue el primero en salir el jueves de la cápsula Dragon a una altitud de unos 700 kilómetros, muy superior a la de la Estación Espacial Internacional. El magnate lleva varios años trabajando con la empresa fundada por Elon Musk y financia parte del viaje, cuyo costo no se ha revelado. A continuación le sucedió Sarah Gillis, empleada de SpaceX, que también realizó movimientos para probar los trajes de caminata espacial de la compañía, conectados por cuerdas a la cápsula, para suministrar oxígeno a la tripulación. Ambos permanecieron unos 10 minutos fuera de la nave, que luego volvió a ser presurizada. Otros dos pasajeros también quedaron expuestos al vacío del espacio en cuanto se abrió la escotilla, ya que la nave no está equipada con una esclusa de aire. Los tripulantes tuvieron más de dos años de entrenamiento intensivo, que incluyó cientos de horas en simuladores, así como paracaidismo, buceo y prácticas en la cumbre de un volcán en Ecuador.